Vamos a preparar un delicioso sándwich o un emparedado como lo decimos en Colombia Tengo acá un panecito, ustedes el que tengan, este es un pan de queso riquísimo Compré jamón pernil de cerdo de la Facenta, este es y queso chitagá súper rico Bueno, también tengo lechuguita que ya está lavada, escurrida, tengo tomate y cebolla Ahora en un tejo sartén comal pongo a dorar el pan Y igual la cebolla la coloco ahí sin hacerle agregado de aceite ni nada Solamente así para que se tueste, para que tome ese color bonito que necesitamos Mire, así, y también coloco el jamón ahí para que también se tome, se dore Así va quedando lindísimo, ya le di la vuelta Ya casi están para que quede crujiente ese panecito Dice que el pan no es mucho lo que le voy a colocar Y también tengo ahí la cebolla para que se dore Ahora entonces voy a armar el sándwich Acá en un platito coloco el pan, una rodajita Luego le voy a colocar pedacitos de lechuga, pedacitos De esa manera el mordisco toma lo que necesita y muy fácil para consumirlo Entonces colocamos varios pedacitos de lechuga Igual el tomatito me gusta partirlo, que queden pedacitos pequeñitos Para que sea fácil la mordida Así como lo ven, organizo con pedacitos de tomate Y ahora voy a colocar el delicioso y exquisito jamón Va calientito y ahora empezamos a colocarle el queso Por favor, queso, queso, mucho queso Ese es el secreto de un buen sándwich El queso, un buen queso Ahora viene caliente la cebolla que hemos colocado en nuestro tejito Está calientita para que derrita el queso Pero lo va a derretir así lentamente Eso es muy importante porque el calor de la cebolla es la que lo derrite Ahora agregamos nuevamente el lechuga en pedacitos Mucha lechuga porque así nos queda un enfaredado Demasiado saludable, sabroso, exquisito como digo yo Porque me encanta, me encantan las cosas exquisitas Ahora viene nuestra tapita con el pan Ya con todo, le colocamos la tapa Mire ese pan dorado Y ahora usted lo puede aderezar Si le quiere colocar una crema de ajo, mayonesa Yo no le coloco nada para poder disfrutar los sabores del queso, del tomate, todo Pero él recibe cualquier salsa, cualquier aderezo es bien Para una mañana, para una tarde, con un cafecito Es algo muy delicioso para los niños, para los jugadores Para la universidad se puede llevar en un tarrito Es una comida muy nutritiva, muy completa y muy saludable Opinen ustedes como hacen sus empareados o sándwiches Opinen, opinen, opinen Y compartan, esto es muy fácil, muy rico Están partícipes de una red social Vean, yo vuelvo y les muestro y les barato casi el sándwich ¡Buen provechito! Vamos a mirar quién hace el primer comentario ¿Cuántos comentarios van a ver acá para nuestro sándwich? ¡Buen paredado! A ver, a la una, a las dos y a las tres ¿Quién es la primera? ¿De Chile? ¿De España? ¿De México? ¿De Inglaterra? ¿De qué país? ¿En qué país te encuentras? Bueno, buen provecho, como les digo siempre